Muchos de ustedes familia me están pidiendo este video y es que en esta oportunidad estaremos participando en un airdrop de Solana para ganar criptomonedas y directo a nuestras billeteras de Bybit. Y bueno muchachos en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Bybit, no se les olvide que si aún no se han registrado en este exchange que literalmente está sacando excelentes oportunidades para que ganemos criptomonedas y está acercándose bastante bastante a Binance con los eventos Launchpool, Launchpad, Airdrops, una gran cantidad de opciones ya saben que tienen el enlace en la descripción y con el primer enlace que tienen también van a poder participar si es primera vez que ustedes depositan en la plataforma 100 dólares para llevarse hasta 110 dólares de los cuales si mal no estoy unos 60 a 90 dólares no recuerdo muy bien el dato son completamente retirables de la plataforma. Bien muchachos en esta oportunidad muchas personas me estaban pidiendo este airdrop de Solana constantemente y aquí vamos entonces a traer el paso por paso. Listo tengan por favor presente que hay unos airdrops que van a ser completamente gratis mientras que otros no los vamos a hacer porque conllevan una pequeña inversión y la verdad pues no lo considero apropiado al menos para nosotros que estamos comenzando o gran parte de ustedes que me están viendo puede que la dificultad sea un poco más complicada no me terminen de entender así que vámonos por la parte más sencilla. De igual forma si ustedes quieren buscar los tutoriales en cada una de estas misiones tienen la parte de los tutoriales para que sepan cómo van a poder hacer absolutamente todas las misiones. Bien familia a partir del 29 de febrero ya esto pasó y hasta el día 29 de marzo todavía tenemos un total de aproximadamente unos cinco días vamos a poder participar en este airdrop de Solana donde se están entregando 120 mil dólares en premios y recompensas y a su vez vamos a estar interactuando con proyectos de la red de Solana que ya saben que en este momento están entregando una gran gran cantidad de airdrops por estar utilizando diferentes protocolos en Solana. Bien familia entonces lo primero y más importante claramente necesitamos tener nuestra cuenta de Bybit vienen que en la parte de aquí arriba en la esquina superior izquierda así como nos pasa en Binance tenemos la opción de Exchange y Web3 Wallet listo una vez le demos clic en Web3 Wallet cabe destacar que estos pasos solamente vamos a poder hacerlos desde nuestro computador y si quieren hacerlo desde el navegador del móvil tienen que descargarse el navegador que se llama Kiwi Browser y luego se tienen que descargar también la extensión de Bybit Web3 Wallet para poder hacer todos estos procesos aunque la verdad es mucho más sencillo que lo hagamos directamente desde computador listo lastimosamente familia si lo queremos hacer desde el celular no tenemos mucha compatibilidad todavía a diferencia de Binance así que bueno eso sería todo bien familia vamos entonces aquí a comenzar tenemos un total de 7 airdrops de los cuales van a estar entregando 120 mil dólares en premios NFTs y también van a ver móviles de Solana es decir celulares dispositivos móviles de Solana que ya saben que este proyecto este protocolo está desarrollando también tecnología bien familia que nos que dice prepara que lo que nos dice perdón prepara algo de Solana recomendamos depositar al menos un toque de Solana en tu billetera de Bybit Web3 Wallet cierto para una mejor experiencia en Solana los usuarios solamente pueden participar en este evento con billeteras de Bybit Wallet listo cuando ustedes vayan a otros protocolos de los airdrops que vamos a estar viendo aquí ustedes van a poder conectarse con Metamask van a poder conectarse con Brave Wallet con una gran cantidad de opciones pero solamente los usuarios que se conecten vía Bybit Web3 Wallet es que van entonces a recibir los premios necesario al 100% familia tener tokens de Solana dentro de la billetera ustedes para conectarla ya les enseñé en el paso en el airdrop del día de ayer por si quieren ir a verlo les dejo una etiqueta por aquí arriba y yo en esta oportunidad familia pues tengo por aquí algunos cuantos tokens listo tengo 155 dólares red de Solana tengo 40 dólares en Solana y tengo 103 dólares casi 104 dólares en USDC ya les voy a enseñar exactamente por qué y en la red de Polygon que fue el evento que hicimos el día de ayer ya saben que tenemos 11 tokens de Matic por el airdrop que hicimos hace muy pocas horas listo sencillito aquí el cambio de red es muy básico ustedes seleccionan aquí por ejemplo Ethereum, Mantle, BNB y todo eso y así ya están cambiando literalmente de blockchain en esta oportunidad nos encontramos en Solana listo yo no tengo el token de Solana en ningún punto nos está diciendo que vamos a necesitar sí o sí tener un token de Solana actualmente que ya saben que vale como unos 170 a 180 dólares aproximadamente no lo necesitamos por lo tanto van a tener que depositar algo de Solana por supuesto porque estamos en la blockchain activa obviamente de Solana por lo tanto necesitamos el token de Sol para hacer las siguientes operaciones de trading trading digámoslo así listo bueno vamos entonces familia con el primero de estos si ustedes quieren depositar es muy sencillo clic en el botón de depositar en esta oportunidad nos va a estar apareciendo el código QR o la dirección de Solana o ustedes vienen aquí en la parte donde dice transferir directamente desde sus cuentas de Bybit clic en este botón y pues automáticamente les van a estar poniendo la dirección de Bybit Web3 Wallet cuál es la blockchain que es de Solana cuánto es el mínimo 0.21 por lo tanto son aproximadamente unos 40 dólares bueno como unos 35 36 dólares en toque de Solana tengan por favor presente la red de Solana está congestionadísima ayer les iba a grabar este vídeo y cuando iba a hacer el depósito me tuve que esperar más de una hora para que se me viera reflejada en mi billetera de Solana está congestionada muchas personas están utilizando Solana están farmeando airdrops en muchos memes por lo tanto tengan paciencia pero si se les va a ver el dinero antes de que comiencen a pensar cosas que no son listos así que tranquilitos igual si tienen algún problema ya saben que Bybit tiene su equipo de soporte y les va a poder ayudar en el proceso bien familia primero de estos que tenemos tenemos por aquí un airdrop gratuito de un NFT con Drip NFT listo completa estas tareas cierto y vamos entonces a estar recibiendo un NFT completamente gratuito no sabemos si este NFT en algún momento del proyecto Drip vaya a tener algún tipo de airdrop ya sea con este o con otros proyectos que salgan en Solana así que desde que sea gratis vamos a poder recibirlo bien familia que nos está ahí que nos está diciendo seguir a baby web 3 wallet dentro de twitter clic en este botón lo siguen y automáticamente ya tienen entonces completada esta tarea vamos con la siguiente misión es seguir a ese proyecto también en twitter así que vamos a darle clic en este botón esto nos va a llevar directamente a su twitter obviamente el proyecto estamos viendo que tienen 192 mil seguidores clic en el botón de seguir vamos a ver quién los están siguiendo en este momento phantom wallet solana también los está siguiendo baby web 3 wallet así 192 mil seguidores algo puede que se esté digámoslo así cocinando con este proyecto bien ya estamos participando completamente gratis poquitico poquitico ya tenemos las misiones y listo está un poco lento familia lo que yo estoy haciendo porque estoy conectado con mi bpn en méxico cierto porque no sé hay veces que las páginas de baby aquí en australia no me funcionan bien no sé por qué pero lo pongo en méxico funciona perfecto ustedes no tienen por qué ser tranquilo listo familia siguiente que tenemos en la parte de aquí camino finance 100 mil bueno 10 mil dólares en el token de camino que todavía no ha salido la moneda completa esta tarea y obviamente tenemos que darle clic en el botón de verificar esto más adelante nos va a aparecer cierto para poder ser elegible en este sorteo por lo tanto estas misiones que vamos a hacer aquí no va a ser un airdrop garantizado a diferencia del de arriba que si era garantizado en esta oportunidad no lo va a ser listo si eres un ganador los premios van a ser entonces entregados a tu billetera de baby 14 días después de que el evento termine esto nos está diciendo que probablemente el token de camino se pueda estar listando dentro de los próximos 14 días o mucho más adelante al menos dentro de 14 días después del 29 de marzo nos van a estar llegando los tokens a nuestra billeta igual familia vamos entonces a participar al menos con la parte más sencilla que es seguir a camino finance en twitter mismo proceso clic en el botón donde dice start eso nos va a llevar directamente al perfil 97 mil 200 seguidores clic en el botón de seguir y ya con eso habremos entonces hecho la primera misión en la parte de aquí siguiente misión que dice proveer liquidez en camino finance depositar menos 100 usdt en cualquier pool de liquidez en camino finance yo familia les voy a mostrar cómo lo pueden hacer pero realmente yo personalmente no lo voy a hacer porque primero que todo es un poco más completo más complejo de entender segundo que todo no todas las personas están entonces con un balance de 100 dólares para poder participar en esto y tercero hay siempre hay diferentes riesgos al momento de depositar liquidez listo para eso ustedes tienen que tener un conocimiento previo la verdad puede que sea sencillo puede que no sea sencillo pero yo personalmente prefiero no hacer este paso de aquí y saltar a la siguiente listo en la parte de aquí donde dice liquidez vamos aquí donde dice estables cierto que son las estables vamos a ver entonces el total bloqueado en este momento en el par de usdt versus usdc nos está sacando un apellido aproximado de lo que está entregando en los últimos siete días un 16.82 por ciento volumen en los 7 últimos siete días también 122 millones es un volumen muchísimo muchísimo o sea está bastante alto y nos encontramos aquí en el exchange de orca a finance listo si ustedes quieren depositar clic en este botón donde dice deposit vamos a la parte de aquí ustedes pueden depositar solamente en usdc pueden hacerlo o pueden también seleccionar depositar en partes iguales por ejemplo 50 dólares y 51 dólares casi 52 dólares en usdt clic aquí donde dice depositar en esta oportunidad pues dice que yo tengo fondos insuficientes porque por supuesto no tengo todos estos usdc pero si quiero por ejemplo aquí depositar clic en este botón aceptamos términos y condiciones y ya luego más adelante si quieren retirar clic en el botón donde dice my position y en la parte de aquí ustedes van a poder ver el rendimiento que han sacado listo van a poder retirar su liquidez como les digo yo de forma personal no lo voy a hacer para que ustedes tampoco lo hagan o si lo quieren hacer no hay ningún inconveniente igual estamos en camino un proyecto bastante interesante e importante en la blockchain de solana vamos con el tercer proyecto familia el tercer eidro 50 mil dólares en el token de auri listo completar esta tarea luego verificar que ya está completada en este momento para ser elegible ojo elegible por tokens bueno a drops obviamente y el móvil de solana listo esto va a ser un sorteo la cuestión es que este sorteo es completamente gratis listo si eres un ganador del token los van a ser distribuidos 14 días después del evento listo y los celulares van a ser entregados en 2025 después de que sea su lanzamiento para poder participar familia es demasiado sencillo clic en este botón que yo ya lo completé les voy a estar dando por aquí una imagen para que vean el resultado después de haber hecho el proceso que ya les voy a mostrar una vez estemos en la parte de aquí yo hace mucho tiempo estaba intentando sacar este nft que es completamente gratis este es el paso que necesitamos hacer y yo me vine aquí en la parte de donde dice hash now que es para poder incubar lo seleccionaba todos estos huevos y yo no sabía cuál era así que ya les voy a mostrar es este primero de aquí seleccionamos el huevito de acá y miren que en esta oportunidad me aparece así cierto hash one egg es decir vamos a incubar este primer huevo listo es el starter es el inicial esto de aurora y también es un juego si ustedes quieren jugarlo más adelante quieren que saquemos un vídeo sobre esto estaría perfecto comisiones completamente gratis pero no me daban la oportunidad de incubarlo y es que esto es muy sencillo en la parte de aquí ya estamos conectados con nuestra billetera de solana pero nuestro perfil tenemos que abrir listo y tenemos que venir a la sección aquí yo en esta oportunidad ya estoy logueado bueno yo voy a cerrar la sesión en la parte de aquí venimos aquí donde dice iniciar sesión seleccionamos loguearnos con una billetera vamos a buscar la que dice buy bit wallet clic en este botón nos va a estar apareciendo unas pequeñas firmas que tenemos que hacer no se preocupen clic en el botón de confirmar y ya después de eso listo yo ya estoy entonces logueado aquí ya podríamos entonces hacer nuestra incubación del primer huevo listo ese huevito ya lo vamos a tener por ahí guardado vamos a poder jugar si ustedes desean en el proyecto de aurora y puede que mucho más adelante también saquemos un airdrop por estar probando el protocolo nada está escrito y es completamente gratis la verdad ni siquiera cobran comisiones en la red de solana así que súper bien ahí estaríamos participando por un celular de solana entregado en 2025 y por 50 mil dólares en premios en el token de aurora y eso sencillito yo ya lo completé vamos para la siguiente familia que nos está diciendo 60 mil dólares en el token de bonk ya saben que el token de bonk es uno de las meme coins más grandes sino la más grande que existe en este momento en el protocolo toda la blockchain de solana pero aparte de eso también tiene diferentes utilidades una de las meme coins más grandes que existen en este momento listo completa este está este task ciertos aparte de aquí para verificar y ser elegible listo elegible por lo mismo por un celular y por los 60 mil dólares en tokens de bonk esto va a ser nuevamente un sorteo si eres elegible lo mismo los tokens van a ser entregados a tu billetera en los próximos 14 días después de que termine el evento y lo del celular después de 2025 para poder hacer que nos están diciendo en la parte de aquí familia muy sencillo vamos a darle clic en el botón donde dice estar dice haz cualquier transacción de cualquier monto en la blog change de bueno en la blog change de solana en el proyecto de bonk swap así que vamos a darle clic en el botón de estar este lo voy a hacer porque no nos está pidiendo muchísimo dinero así que sencillito venimos a la parte aquí donde dice swap vamos a seleccionar la moneda de bonk no no vamos a seleccionar la moneda de bonk yo tengo USDC y vamos a comprar al menos un dólar listo vamos a comprar al menos un dólar en la parte de aquí es muy sencillo aquí vemos el price impact seleccionamos la wallet tenemos que conectarnos con nuestra billetera de buybit wallet vamos a darle clic en el botón de confirmar aquí nos está viendo entonces la parte del swap vamos a darle clic en el botón de swap y ya con eso familia nos está apareciendo otra comisión en la parte de aquí las comisiones en solana son muy 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 económicas de verdad que son casi que cero esta es una de las cuestiones por las cuales las personas utilizan tanto la blog change de solana pero ya saben que está bastante bastante lento el proceso yo en este momento pues tengo por aquí el tema del factor de seguridad cierto de google auténtica pero denme un segundito por favor yo busco aquí la clave rápidamente la ponemos esto me parece interesantísimo que lo podamos hacer clic en el botón de aprobar y ya después de eso que hagamos el swap ya con eso haremos entonces familia participado listo como vamos a poder ver los tokens en la parte de aquí usdc como les digo está un poco lenta la blockchain y los más adelante se va a hacer entonces todo el swap y ya después de eso haremos entonces participado listo o darle clic en el botón de swap se supone que ya eso debería estar por ahí creado vamos a ver si tenemos que volverlo a hacer porque como les digo es un poco lento familia ya lo intentado varias veces y en este momento la blockchain de solana está intratable pero ese es el paso a paso que ustedes tienen que hacer para poder realizar la tarea de bonk es muy básico están intentando varias veces al día probablemente en las noches y en los fines de semana puede que sea un poco mejor para que ustedes puedan sacar esa parte de ahí miren que nos venimos aquí a la parte de las transacciones en la blockchain de solana pues nos aparece aquí cuando yo recibí el dinero pero más de ahí no tenemos absolutamente nada más de movimientos tenemos solana tenemos todavía los tokens de usdc está un poco complicado como les digo hacer diferente farming aquí en la blockchain de solana es normal hay que hacer varias veces la misma transacción para que salga listo pero ya esa parte ahí sencillita cuando ustedes hagan el swap en la parte de aquí ya les debe aparecer el botón de completa bien vamos a la parte de aquí familia que tenemos en orcan que nos está yendo una parte de aquí completa estos trabajos cierto para lo mismo ser elegible por mil usd test que van a ser entonces repartidos no nos dicen cuántas personas van a ganar esta parte de aquí y lo mismo un celular y que entonces familia quien el botón de dice seguir a orca vamos a darle clic en el botón donde dice estar eso nos va a llevar directamente al perfil de orca este perfil es bastante bastante grande orca es uno de los exchange descentralizados sino la elección descentralizado más importante de solana y ustedes pueden verlo precisamente aquí by bit camino drip phantom solana coinex los están siguiendo así que es un proyecto bastante bastante grande la parte de aquí ya se nos debe haber aparecido completado luego vamos aquí otra vez haz algún trade de cualquier monto en orca así que vamos a darle clic en este botón pero antes de eso también podríamos estar completando este edad de aquí que nos está diciendo hacer también mínimamente un volumen de trading cierto de 100 usdt o usdc en él en el exchange júpiter o también el de orca así que precisamente aquí podríamos estar haciendo ambas misiones clic en este botón de aquí donde dice start esto nos va a llevar directamente aquí al exchange de orca listo como le digo a veces se pone un poquitico lento porque estoy utilizando el bpn para que esto funcione bien by bit hay veces no quiere funcionar bien y una vez entonces tengamos toda la información en la parte de aquí abajo vamos a poder comprar de un segundito que está demorando un triste encargar y qué es lo que vamos a hacer vamos a comprar orca por ejemplo pero no vamos a seleccionar solana sino que vamos a buscar la moneda de usdc listo vamos a comprar un dólar de usdc vamos a pasarlo por aquí para orca esta es la cantidad de orca que vamos a estar comprando clic en el botón donde dice comprar nuevamente nos debe aparecer una pequeña transacción que va a tener por aquí listo mi cuenta de google autenticator clic en el botón donde dice aprobar familia probablemente nos aparezca también el código de verificación de by bit como les dije con la billetera que eso me parece bastante interesante que tengan el código de seguridad integrado para evitar cualquier cosa el botón aquí de aprobar y listo mis muchachos se supone que dentro de poco tiempo no debería estar apareciendo aunque por lo que estoy viendo pues como hubo un problema al momento de aceptar la transacción por lo que estamos comprando con baby bien familia hacen ese proceso muy sencillo una vez ustedes lo hagan así rapidito les digo yo tengo problemas por lo que estoy utilizando el bpn ya se habrán entonces hecho la transacción es muy básico hacer listo una vez ustedes completen esa transacción ya tener en la parte aquí un chulito más y ya veremos entonces participado en el airdrop de orca vamos con el siguiente familia que es el de solana el de solana también es muy sencillo 18 mil usd test de los cuales también entonces participaremos por usd test y aparte de eso también un celular de solana que lo que tenemos que la familia vamos a darle clic en este botón de aquí vamos a seguir esta cuenta que nos están poniendo en este momento solana z h vamos a darle clic en el botón de seguir una vez ya le demos clic en ese botón que habremos participado en esta parte de aquí y el siguiente paso es hacer un trade de al menos 100 usdt o 100 usdc dentro de jupiter o dentro de orca ahorita nos está mandando directamente a orca es exactamente el mismo proceso que hicimos ahorita cierto era intercambiar por ejemplo orca por usdc y luego de usdc por orca que lo que vamos a hacer aquí en esta oportunidad en familia tendríamos que poner por ahí aproximadamente 101 dólares cierto cambiar 101 usdc por tokens de orca cierto aceptamos la transacción esta es la cantidad de tokens de orca que vamos a estar recibiendo y nos van a estar cobrando nada más que 30 centavos de dólar por este intercambio bastante bastante sencillo y no nos están cobrando mucho dinero listo ya una vez ustedes terminen esto pueden cambiar el token de orca automáticamente por usdc rápido y habremos perdido aproximadamente unos digamos 30 de entre 30 a 60 centavos de dólar aproximadamente en la misión básico como siempre les digo familia eso también de aquí es no es un airdrop asegurado sino que es una posibilidad de llevarnos los pregos luego en la parte de aquí familia vamos a tener entonces el botón de completado y nos vamos con el último que yo la verdad ni siquiera les voy a enseñar por lo que nos están diciendo aquí es completar esta tarea cierto para poder llevarnos uno de los móviles de solana y que nos están diciendo completa tanto un préstamo o también un ustedes pueden prestar o ustedes pueden pedir prestado cierto una transacción de al menos 100 usdt en cualquier toque en cierto por lo tanto yo no les voy a demostrar esto porque el tema de préstamos en estas blogs en puede que sea un poquitico más complicado ya eso sería todo el paso por paso y después de eso familia tenemos que esperar como les dije después del 29 de marzo aproximadamente unas 14 días cierto unas dos semanas para recibir los premios y bueno muchachos eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este vídeo bastante largo entiendo que muchas personas se me van a aburrir voy a intentar dejar todas las marcas de tiempos en la descripción para que ustedes vayan a los airdrops que más les interesa tengan presente que como les digo la blogs y de solana está bastante bastante lente tienen que hacer las transacciones muchísimas veces de vez en cuando como tres o cuatro veces porque de verdad está muy colapsada pero nada familia nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido hasta luego muchachos no 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 no